Hola, mi nombre es Santiago González, delantero de Carnicería La Tradición. Y bueno, nos propusimos como objetivo a principio de año tratar de lograr el ascenso y creemos que vamos por buen camino. Arrancó recién la primera fecha de la segunda rueda y pudimos tener los tres puntos contra FM Cristal el fin de y se nos dio un resultado y pudimos quedar punteros. Es lo que nos propusimos a principio de año como grupo y creemos que la unión del grupo es lo más importante y es lo que nos mantiene ahí arriba. Hay un grupo humano bárbaro, somos todos los fines de semana 25, 30 chicos y por ahí no nos toca jugar a todos. A mí, por ejemplo, partido decisivo contra Ferro, llegué al límite de amarilla, no me tocó jugar y bueno, me tocó apoyar afuera y nada. Creemos que el grupo es todo y si tiramos todo para el mismo lado es mucho más fácil. Así que nada, queremos seguir por el mismo camino y esperamos a fin de año estar festejando y poder lograr el ascenso.